Hola, ¿qué tal amigos? Amigos de las redes sociales, deseamos una excelente tarde para todos mis amigos y compañeros que nos están viendo a través de esta transmisión. Bueno, precisamente estamos en lo que es la comunidad de Lomalta, haciendo acto de presencia con todos los medios para así poder ayudar a este niño que batalla contra el cáncer. Y justamente en la parte de enfrente, como ve usted, tenemos a personas quienes están también tratando de apoyar, que pues en este momento se hace una gran suma de gente importante en la cuenca del Papaloapan. Pues en este momento quiero invitarte para que vitalmente ayudes a ayudar, como se dice la parte principalmente importante que llevamos en nuestras vidas. Así es que alguna ocasión, en algún momento puede sucederte, pues este problema puede sucederte, puede llegar a tu vida este enfrentamiento de la vida, enfrentamiento de lucha. Efectivamente, tenemos que realizarlo como pues batalla, ¿verdad? ¿Cómo no? En este momento tengo la oportunidad de presentarle al papá de Aldair, por supuesto, nuestro gran amigo. Dame tu nombre, hermanito. Mi nombre es Israel Aquino Iglesias. Amigo Israel, te deseamos una excelente tarde, que Dios te bendiga. Recuerda que nosotros estaremos apoyándote, te damos todo el ánimo por delante porque Dios hace la obra y tú lo sabes. Que en este momento vamos a hacer llegar este video a todos los medios para que aquella persona quien vea el video, quien esté viendo la transmisión nos ayude después del término de finalizar el video, nos ayuden a compartir esta invitación. Amigo Israel, platícanos cuál es tu, este, pues tu información en este medio de comunicación. Pues, este, más que nada, antes que nada, muy buenas tardes y que Dios me los bendiga. Claro que sí. Venimos, este, pues solicitando de su apoyo para, este, ahora sí recaudar fondos. Claro. Para, para seguir en la lucha. Hace ya aproximadamente cuatro meses que estamos en una lucha contra el cáncer. Claro. El cáncer, este, pues lo tiene mi hijo, mi hijo es Aldair Aquino. Y, este, está, él está hospitalizado en la ciudad de Puebla. Claro que sí. En la clínica San José, y, este, pues, por medio de, de medios de comunicación, de amigos, de los huxtepecanos, más que nada, que nos están apoyando, este, pues, venimos a hacerle la invitación, una invitación para, este. El sábado. El sábado. Claro que sí. El sábado a las cuatro de la tarde, en el Parque Juárez. Ahí estarán, este, muchos artistas, huxtepecanos. Claro que sí, la invitación para todos mis amigos músicos de la Cuenca del Papaluapan, que se les hizo la invitación para que no falten los amigos DJs, los amigos animadores de la Cuenca del Papaluapan, amigos músicos, tecladistas, grupos musicales, solistas, cantantes. En general, les estamos invitando para que, este sábado, a partir de las cuatro de la tarde, te sumes a la gran ayuda que, eh, nuestro amigo Aldair, el niño, quien está combatiendo en la vida por el cáncer, eh, podamos recibir la cobertura de todos los músicos y a toda la gente en general. Amigo, amigo Israel, la invitación, no nada más para las amas de casa, sino para, eh, las escuelas, fundaciones, amigos de las redes sociales, amigos de, de las redes sociales que se dedican a hacer noticieros. A todos los informes de la Cuenca del Papaluapan, invitamos para que en esta plataforma también puedan apoyar a seguir dándole, eh, publicar este video, esta transmisión que se llevará a cabo a lo que es Región Cuenca del Papaluapan. Amigo Aldair, a las cuatro de la tarde, vamos a hacer la invitación para que toda la gente ayude a tu pequeño, eh, como se dice, por nombre lleva, Aldair Aquino. Por cierto, está, ahorita se encuentra, pues, un poquito delicado, porque lo encuentran, eh, eh, pues, perdón, se encuentra en la ciudad de Puebla y queremos ayudarlo para que ese día esté con nosotros también apoyando, pues, este, al niño y que la gente también pueda dar la respuesta del auditorio. Así es, así es, este, pues, gracias a Dios se ha sumado mucha gente, está Isabela, este, Amos, pintora usepecana. Claro que sí. Está el grupo de jóvenes usepec, hay muchas personas que, que se han unido los medios de comunicación. Claro. Este, bastante, eh, pues, gracias a Dios están respondiendo y esa es la invitación ahorita para el día sábado a las cuatro de la tarde, va a haber, este, convivencia. Claro. Va a haber boteo para los que no, a veces no hay mucho, pero con un peso que nos donen va a ser de mucha ayuda. Más que suficiente, ¿no? Más que suficiente. Eh, arrancamos con el boteo por la avenida, ¿qué avenidas tienes ya por ahí programado, amigo? Este, a mí me gustaría que parte de mi familia también te apoyara con un boteo que la gente sume en este momento la necesidad que se requiere y sobre todo reflejar la hermandad que, que como seres humanos debemos de, de apoyar a, a tu hijo. Exactamente, sí, pues, sí, este, pues, el, el chiste ese. Claro. Abarcar lo más que se pueda, porque la verdad ahorita estamos en una situación muy complicada. Claro que sí. Ya debemos 17 unidades de plaquetas y debemos 15 unidades de sangre, que eso tenemos que reponerlo. Claro. Eso, cada tercer día, cada cuarto día le están, este, transfundiendo sangre y plaquetas. Sí. Este, pues, el, 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 el monto de la cantidad que debo se está incrementando cada día más y ese es el llamado también para las personas que me quieran apoyar en donar sangre o plaquetas. Es también, créame de todo corazón porque es algo que... Maravilloso, ¿no? Maravilloso y que, en verdad, se necesita. Mi hijo está luchando por vivir, está luchando por, este, por salir adelante, le está echando muchas ganas. Este, quiero comentarles algo también. También, a partir de ayer, ya no lo mencionan mucho como al, al Dair Aquino. Ahora me hablan personas, me preguntan, me dicen, y ahora es más conocido como el guerrero tuxtepecano. Claro que sí. El guerrero tuxtepecano está luchando por vivir, está luchando, y le hago la invitación para que se unan a la lucha para poder vencer el cáncer de, de mi hijo. Claro que sí, amigo, este, Israel, te deseamos lo mejor y te recuerdo, estamos haciendo la invitación, pedimos a todas las personas que están viendo el video que nos ayuden a compartir esta transmisión para así poder apoyar a tu pequeño Aldair. Muchísimas gracias, enhorabuena, te deseamos, pues, adelante, seguir adelante, hermano, seguir adelante que vamos a, a invitar, y de hecho voy a invitar a, ya están invitados mis compañeros músicos para este sábado a partir de las cuatro de la tarde. Quisiera que nos apoyaran, llegaran al evento, porque vamos a tener a todos los músicos de la Cuenca del Papaloapan, los músicos que todavía no están invitados son invitados abiertos, por supuesto, ahí está la invitación. También, no nada más, vuelvo a repetir, no nada más a las personas, se les invita a, a los alumnos, a todos los alumnos de Aldair, a, perdón, a los compañeros, a todos los alumnos del maestro Juan, también por ahí sí está, en este momento, viendo la transmisión. Ya invité hace un rato a los alumnos de la telesecundaria de Lomalta y también los de la Emiliano Zapata, si ellos gustan apoyarnos con hacer acto de presencia, que se vea esa hermandad de todos los conocidos de Lomalta, pues, vamos a estar invitando para que asistan este sábado a partir de las cuatro de la tarde. Que, por cierto, la fecha va a ser, este, sábado, ¿qué, perdón? Vamos a, doce, sábado doce de enero, efectivamente. Bueno, amigo Israel, te deseamos lo mejor, recuerda, vamos a estar, por ahí va a estar la pólvora, por cierto, tu gran amigo la pólvora va a estar activando en ese momento, desde el parque Benito Juárez, el parque Juárez de la Cuenca del Papaloapan. Bueno, pues, bueno, no me queda otra más que decirte que ahora sí cuentas con la cobertura, mi cobertura, mi apoyo y sobre todo la hermandad que siempre te deseamos a ti y a tu hermosa familia aquí en Lomalta. Así que, muchísimas gracias, amigo Israel. Gracias, que Dios los bendiga y ahí los esperamos el sábado a las cuatro de la tarde. ¿Y su amiguito también, este, Aldair, ¿estará ahí presente? No, no, va a estar en área delicada. Por cierto, él sigue, sigue en, este, en función de, de tratamiento, así, sabemos, aunque quisieran, es que estuviera ahí, no se puede. ¿Por qué? Porque Aldair está en un tratamiento muy, muy delicado. Bueno, estamos, este, con toda la actitud, desde, nos encontramos ubicados ahorita, ¿en dónde? Haciendo esta transmisión. En la Colonia Lomalta. En la Colonia Lomalta. En la Calle Independencia. Dame tu dirección. Mi dirección es, este, Calle José Vasconcelos, número 59. Ahí está su humilde casa, por cualquier cosa. Mi número de teléfono es 287-151-3043. Cualquier información, cualquier apoyo que quieran hacer llegar a la familia, contáctenme y con mucho gusto, este, estaremos recibiendo, estaremos, este, pues, ahí atendiéndolos. Claro. Muchísimas gracias y, pues, que Dios los bendiga. Gracias. Bueno, nos despedimos de esta transmisión, señoras y señores, desde la página de Jonathan Gómez, La Pólvora. Vamos a estar, te recuerdo, reitero nuevamente, en el Parque Juárez a partir de las 4 de la tarde. Allá nos vemos. No vayan a faltar.